¿Qué chau mis amigos? ¿Cómo están? Aquí el gemelo malo con un vídeo más y este vídeo es la apertura de el playlist o esta nueva sección de vídeos que quiero lanzar que se llama inversión entre cuates. Es una pequeña sección que les quiero enseñar donde quiero compartir un poquito mi conocimiento sobre las inversiones, finanzas, educación financiera y todo ese tipo de cositas. Pero ¿por qué lo quiero hacer? Es algo que a mí me gusta en lo personal bastante, tener un balanceo financiero, tener diferentes inversiones, diferentes puntos de inversión para que me generen un dinero extra y así de esa manera estar creciendo económicamente. Pero muy bien, yo se los voy a contar de la manera más casual, de la manera más entre cuates, por eso se llama inversiones entre cuates. Es como si estuvieras hablando con tu compa tal cual de frente diciendo ¿sabes qué? Estoy invirtiendo en esto, me pasó esto, estoy haciendo eso. Entonces es más que nada eso. Quiero compartir de ustedes la forma más casual de inversiones, qué tipo de inversiones son las que tengo yo. Que en realidad me considero como una persona promedio de clase media, vamos a decirlo así. Y pues que poco a poco quiero llegar a tener ese patrimonio sin llegar a los 60 años y poder tener ciertos recursos, ciertas fuentes de ingresos y no depender todo de un trabajo. Entonces básicamente es eso. Les voy a contar en términos muy sencillos porque hasta yo sigo a ciertos youtubers, ciertos tiktokers que ponen ejemplos de inversiones, actividades financieras y a veces usan términos muy rebuscados o se complican mucho en lo que están hablando. Que al parecer yo sí lo puedo entender, pero yo sé que hay mucha gente que al momento de escuchar cierto que impuestos, que esto, que lo otro, empiezan a escuchar diferentes términos les da miedo iniciar a invertir o ver qué es lo que puede pasar. Entonces estas van a ser recomendaciones muy simples y tratarlo de hacer de la forma más casual posible. Muy bien, primero les voy a dar mi contexto, mi persona que van a decir por qué este güey nos va a estar dando recomendaciones financieras, platicando de inversiones. Ahí les va. Por lo mismo que les decía que me considero una persona regular, como con una persona con un trabajo promedio, vamos a decirlo así, con una situación regular, con cierto dinero. No tengo mucho, pero tampoco me falta. Entonces les voy a platicar un poquito de mi contexto. Yo trabajé cerca de cinco años como ingeniero industrial en una maquiladora. La maquiladora es la maquiladora Samsung, una muy buena empresa. Trabajé ahí cinco años, logré hacer mi dinerito, como todo, empecé a ahorrar bastante para poder ver a futuro, tener un patrimonio, inclusive llegar a pensar a hacer un negocio. Entonces esa fue la primera idea que tenía. Y les estoy hablando de esto justamente a mi edad que iba saliendo de la universidad, también veinticuatro, veinticinco años. Ya después de todo este trabajo se logró hacer un gran ahorro y por ciertas cuestiones de trabajo, jefes directos y todo eso, me harté un poquito de la maquiladora, que va a hacer cosas que van a poder escuchar en el podcast El Gemelo Malo. Total, me harté de la maquiladora y decidí emprender. ¿Y en qué fue lo que emprendí? Emprendí en lo que están viendo aquí atrás, que es un centro de videojuegos, un game center, también conocido en inglés, un LAN center. Y pues básicamente nos especializamos en lo que son las computadoras gamers, ¿no? Entonces tengan la idea como un cibercafé, pero con computadoras chingonas para poder jugar los videojuegos que son del momento, hacer torneos, tener buena conexión a internet, sillas gamers, teclados gamers, todo gamer, ¿no? Entonces la mejor calidad para jugar videojuegos la vas a poder encontrar aquí. Esto lo abrí en el 2019 y estamos a 2024 y pues ya tenemos, gracias a Dios, tenemos tres sucursales abiertas en la ciudad de Tijuana. Entonces, pues ahí es un trabajo, pero, oh sorpresa, también parte de lo que, de lo que llevo, parte de lo que es emprender es darte cuenta que a veces los negocios no son la mina de oro, no es con lo que te vas a, como se dice, o no es con lo que piensas hacerte rico. Afortunadamente estos negocios tenemos tres sucursales, pero una no es suficiente como para mantener un salario como un ingeniero industrial al tope a lo que yo estaba ganando. Con una segunda ya más o menos ahí lo empatamos y con la tercera estamos esperando que tope para un segundo salario. ¿Qué es lo que yo digo? Yo tengo un hermano gemelo y él sigue trabajando en la maquiladora. Mientras los negocios de emprendimiento, que son estas tres sucursales, no den para ajustar el salario de los dos, él no se va a salir de trabajar. Por lo tanto, no se ha salido de trabajar, entonces yo me estoy encargando. ¿Por qué? Porque sí, me cubre mi salario normal, igual al que él está ganando, pero no es lo suficiente para cubrir una segunda persona, ¿no? Y también para darles como antecedentes, siempre he estado como que buscando esa información de educación financiera. Tenemos inversiones en CETES, en prestadero, en diferentes plataformas y hemos buscado diferentes formas de invertir. Unas muy buenas, unas muy malas, unas estafas, otras no estafas, entonces es básicamente eso lo que quiero compartir con ustedes. ¿En qué podemos invertir personas que somos medianamente con posibilidades económicas, ya sea un poquito más baja o un poquito más alta? Porque es importante tener siempre diferentes formas de ingreso. Esto a mí en lo personal me ha ayudado bastante en mi vida, desde los 25 años que empecé un poquito ahí a medio invertir. Un poquito leve, me hubiera gustado haber invertido mucho más fuerte en cosas seguras como CETES, pero prácticamente lo fuerte, lo fuerte lo empecé a mis 29, 30 años, o sea, hace unos 3 años más o menos en promedio. Y pues aquí les voy a dar ciertas recomendaciones, ciertos tips y lo que estoy invirtiendo actualmente en lo que me está dando más porcentaje, menos porcentaje y ese tipo de cosas. Aquí los únicos términos que yo les pido que sepan es solamente lo del rendimiento mensual o rendimiento anual, que básicamente se los voy a poner así, el rendimiento mensual es si tú inviertes 100 pesos y en un mes te da un peso, el rendimiento mensual de esa inversión es del 1%, vamos a dividir el 1 entre 100 y nos va a dar el porcentaje, ¿no? Es básicamente 1%, entonces, ¿qué pasa si haces una inversión de 100 pesos y te da 10 pesos al término del mes? Tenemos un rendimiento mensual de un 10%. Y al igual que el anual también va a ser lo mismo, este, en ese sentido, si inviertes 100 pesos y al final del año te regresa 12, pues tiene un rendimiento mensual, un rendimiento anual del 12% que se transfiere a un rendimiento mensual del 1%, es lo único que necesitamos saber para este tipo de inversiones. ¡Gracias!